Nuestro invitado especial, así que de inmediato vamos a presentar a Reiner Torres César, que está en el hilo telefónico con nosotros. Exactamente, lo habíamos anunciado en el primer bloque. Reiner, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido a NexSport. Buenas noches, un saludo a todos los oyentes y a ustedes en estudio. Muchas gracias. Reiner, cuéntanos un poquito, porque habíamos recibido la información de que habías tenido algún tipo, bueno, un viaje obviamente, y te habías estado preparando como técnico en Europa. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. Sí, bueno, estuve en Alemania, por ser preciso, ¿no? Yo, bueno, en realidad el tema este de ser entrenador, yo lo había estudiado antes, yo empecé en el Bois, de imprevista en realidad, fue por un tema de, bueno, falta dinero en realidad, ¿no? Pero en ese momento se necesitaba que tomara el equipo, ¿no? Fue algo en realidad muy imprevisto. Y bueno, pero lo asumí en un momento complicado. En realidad me encantó estar en cancha, en enseñar, en dirigir. Pero sabía que, bueno, que recién estaba empezando, ¿no? Y que seguramente tenía que capacitarme, yo lo sabía desde entonces. Creo que a veces uno como futbolista piensa que sabe bastante, sabe mucho, y es mentira, ¿no? Uno se tiene que capacitar bastante. Creo que el tema este de ser futbolista te ayuda, pero sin libros, sin estudiar parte táctica, sin estudiar sistemas, creo que no te lleva mucho tampoco, ¿no? Y bueno, y así tuve, tenía dos opciones, o irme a España, o irme a Alemania, ¿no? Y en realidad el fútbol alemán siempre me ha llamado. Crecí ahí, tenía buenos contactos con los cuales podía capacitarme muy bien. Y bueno, y opté por esa opción, ¿no? En realidad siento que no me equivoqué porque aprendí bastante. Realmente tuve la suerte de que me incluyeran en los entrenamientos, ¿no? Desde primer equipo hasta la sub-11. En las clases, bueno, ni qué decir, ¿no? Estuve uno de los mejores colegios en Alemania, ¿no? Entonces, en realidad tuve la suerte de que el profesor también era un entrenador que me había dirigido en las selecciones juveniles, ¿no? De allá, de la región. Entonces, se me hizo más fácil aún, ¿no? Claro, el tema de Alemania estaba un poquito oxidado, por así decirlo. Pero, bueno, tenía que leer los libros dos veces, tenía que hacer más que los demás, ¿no? Pero bueno, era parte de ello. Hice el sacrificio de irme sin mi familia, ¿no? En realidad, porque, bueno, tengo dos hijos y todos saben que cuando estás con la familia, de algún modo tienes que darle tiempo a todo, ¿no? Y mi idea era, en el tiempo que esté allá, meterme de lleno solo en lo que es fútbol y, bueno, lo hablé con mi esposa y llevamos a un acuerdo, ¿no? Entonces, fue muy bueno, en realidad. Y siento que no me equivoqué en la decisión. Un poquito para explicar tu relación con Alemania, Reiner, recordando que tú te inicias en la Academia Cantolao. Me parece que en el año 1993 emigras a Duisburgo para formar parte de las canteras. Luego, en el 98, recién firmas tu primer contrato para jugar en el López Benz de Austria, ¿verdad? No, no, bueno, en realidad, yo, ¿cómo se llama esto? Yo me voy así, en el año 93 me voy a Alemania. Mi padre, bueno, siempre ha sido fanático del fútbol y buscó un equipo que, el mejor de la ciudad, ¿no? Y en ese momento él de suerte estaba en primera en la Bundesliga y, bueno, hice un entrenamiento de prueba y me quedé al final ahí. En el 98 firmó mi primer contrato profesional en el mismo Duisburgo, ¿no? Ah, ok. En el cual estuve dos años y medio como profesional y, bueno, y ahí ya paso al López Benz de Austria, ¿no? Bueno, ya ahí me quedé un año y, bueno, de ahí me vine y ya me regreso a Perú, pues. ¿En el 2003 a universitario? Sí, exacto, en el 2003 a universitario. Bueno, me quedé medio año, ¿no? Bueno, en realidad un par de meses porque fue un año de la huelga, ¿no? Bueno, ese año pasaron muchas cosas, ¿no? No tan positivas, ¿no? Para un futbolista, pero, bueno, por suerte al año siguiente, bueno, tuve la oportunidad de Guima de Cristal y, bueno, ya lo demás. Es una bonita historia para mí, ¿no? Exactamente, ese año fue complicado. Volviendo un poco a la actualidad y ya tu retorno al Perú, ¿han habido propuestas, han habido ofertas? Digamos que tienes algún representante, te manejas tú solo, porque se escuchó por ahí alguna posibilidad en Juan Aurich. No, bueno, yo en realidad creo que, bueno, que hablar de un equipo donde está un entrenador al cual considero bastante, creo que no es lo más indicado tampoco, ¿no? Por eso ni siquiera prefiero no tocar ni el tema, ¿no? Entonces, yo en verdad me manejo solo. Vamos a ver qué pasa acá. Esto recién empieza para mí. Recién vengo de Alemania, de hacer, como te digo, la capacitación, ¿no? Estudiar. Y, como te digo, esto recién empieza para mí, así que veremos qué es lo que pasa en el futuro, ¿no? Mientras tanto, seguiré capacitándome, ¿no? Seguiré leyendo libros, viendo fútbol, ¿no? Y, bueno, seguir aprendiendo. Reiner, ¿tú ya estás como para dirigir un equipo de primera división? Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo para eso me fui, para tener la capacidad de poder dirigir un equipo de primera. En realidad, el año pasado me tocó dirigir el Bois en un momento complicado. En realidad, muchos me llamaban a decirme que no me quemara, ¿no? Porque era un equipo que me lo dieron con, bueno, cuando entramos tenía cinco puntos atrás para salvar la baja, ¿no? Nos quitaron puntos en, como seis puntos en la rueda que yo estuve. No pagaban los jugadores. Era complicado para los jugadores, ¿no? Cosas, me tocó hacer cosas que en verdad no pensaba, ¿no? Que no eran parte del trabajo tampoco. Ir a recoger las pelotas a un lado, ¿no? Entonces, ir a recoger las cosas de utilería. O sea, entonces me tocó hacer muchas cosas, ¿no? Pero en ese momento yo sentía de que, bueno, de que algo bueno estaba haciendo, ¿no? Porque en un lugar complicado, porque no estamos hablando de cualquier equipo, era un Bois que no solo bajaba, sino estaba prácticamente por desaparecer si bajaba, ¿no? Entonces, yo creo que en ese momento ya he ido sentida de que sí estaba haciendo algo muy bueno. Me faltaba algo, un poco más de conocimiento, creo yo, ¿no? Y para eso me fui a Alemania. Creo que en este tiempo que estuve en Alemania hice en estos meses lo que otros harían en España, porque estaba de nueve de la mañana con el primer equipo hasta nueve de la noche, ¿no? Con el último equipo juvenil, ¿no? Mientras veía los videos, como te digo, me dejaron mucha libertad para meterme en todo lo que es el trabajo allá en Alemania, ¿no? Como te digo, de primer equipo hasta los inferiores. Y bueno, y qué decir en las clases, ¿no? Que estabas de nueve de la mañana hasta siete de la noche, ¿no? Vivías, has vivido, Reiner, perdón que te corte, has vivido los dos extremos, ¿no? La parte folclórica en nuestro país y la parte ya de primer mundo allá en Alemania. Te hago dos preguntas. Sí, claro. Sí, te hago dos consultas rapiditas. Primero, la principal diferencia que tú marcarías en cuanto a los trabajos en Europa, en Alemania puntualmente, y la segunda, si llegaste a ver el clásico del fútbol peruano. Sí, bueno, ambas cosas, ¿no? Naturalmente que la intensidad, la dinámica de los entrenamientos es muy diferente, ¿no? Más allá de la organización, infraestructura, la idea del juego es algo diferente, ¿no? Algo creo que se nota, ¿no? Creo que los alemanes tienen una ideología de juego que lo manejan todos los equipos, que manejan todas las inferiores, ¿no? Lo tienen como ideología de juego desde la Federación Alemana de Fútbol, ¿no? Y bueno, es parte... Yo cuando, en su momento, cuando quería decidirme o irme a España o a Alemania, donde me sentía mejor, donde sentía más el fútbol que yo manejaba de futbolista, yo en algún momento de futbolista, mi modo de jugar era lo que había aprendido allá, ¿no? Entonces, era lo que más o menos también quiero manejar como técnico, un equipo intenso, un equipo con bastante presión, dinámico, ¿no? Creo que ese es el fútbol actual. Y eso fue lo que fui a buscar, ¿no? Como la metodología para enseñarlo también. El clásico, ¿lo viste? El clásico, lo vi y bueno, justamente pasó algo similar, ¿no? Fue un equipo bastante intenso, con bastante marca, ¿no? Bien dinámico, lo que no se había visto en la U estos seis meses. Yo te digo, el año pasado en la U se veía un equipo bien dinámico, ¿no? Por los mismos jugadores que tenía, seguramente. Este año no era tanto así, había perdido un poco en dinámica, ¿no? Ahora parece que recuperó esa dinámica y eso lo hizo ser un equipo diferente a lo que fue Alianza, ¿no? Claro. Creo que ahí marcó un poco la diferencia en este partido. Reiner, ya que te escucho decir esto, y cuando hablaste hace un momento yo te pregunté si estabas listo para entrenar en primera edición con segunda, ¿no? Porque quería yo saber si estabas sintiéndote preparado. ¿Tu sueño en algún momento es dirigir a universitario? Mi sueño. Yo creo que mi sueño es ser el mejor posible que pueda ser, ¿no? Eso me llevará seguramente a estar en uno u otro equipo, ¿no? Pero lo importante para mí es lograr cosas, ¿no? Lograr títulos. Seguramente en algún momento puede ser que me lleve a universitario también. ¿Quién sabe? Tal vez no. Pero tampoco más ferro la idea, ¿no? Creo que... Pero te gustaría mucho, me imagino. Te gustaría mucho, Reiner, me imagino, ¿no? Bueno, yo ya no vivo de lo que me gustaría en realidad. A mí me hubiese gustado retirarme en la U, por ejemplo, y no se dio. Entonces, y creo que... Pero volver como entrenador podría ser una revancha, ¿no? Volver como entrenador podría ser un reencuentro, un reencuentro. No quiero vivir de revancha. Como te digo, yo creo que una cosa lleva a la otra, ¿no? En algún momento lo principal para mí es, primero, empezar a dirigir. Lograr las metas que tengo ahora como entrenador. Creo que para eso me he preparado, me estoy preparando, ¿no? Yo creo, al final, ser entrenador es aprender día a día, ¿no? Creo que ningún entrenador te va a poder decir que aprendió todo. Entonces, seguir aprendiendo y, bueno, ya se verá en el futuro a dónde me lleva. Y hay que seguir los pasos naturales para llegar desde equipos medianos hasta llegar equipos grandes. Te hago la última de mi parte. En tu posición, un jugador destacó mucho en el Clásico y lo tuvimos, además, en el primer bloque aquí en Ness Sport. Arquímedes Figuera, el venezolano. ¿Qué te parece ese fútbol de rascar, de ser muy dinámico, de recorrer mucho el medio sector? Bueno, yo creo que en general, ¿no? La U mostró una cara de mucha intensidad, ¿no? Sobre todo en medio campo, creo que fueron chicos que presionaban bastante, que cortaban bastante y con la pelota saben también, ¿no? No es que se dediquen solo a marcar, ¿no? Entonces, creo que ahí, como te dije hace un momento, marcar un poco la diferencia. Hablar de individualidades, creo que en la U, en ese partido, creo que no se debería porque creo que como en conjunto, como equipo, creo que fueron muy fuertes. Ok, perfecto. Muchas gracias, Reiner. No, ya no, vamos a dejarlo tranquilo. Tienen que cuidar a los nenes, ¿verdad? Es verdad, es muy tarde ya, es muy tarde ya, así que hay que dejarlo descansar a Reiner. Estás de nana ahora. ¿Cómo? Estás de nana en este momento, así que hay que dejarte... Sí, algo así. Sí, son 11 de la noche y ya los bebés tienen que dormir. Es muy tarde, es muy tarde. Gracias, Reiner, un abrazo, que estés muy bien. No, gracias a ustedes. Gracias. Saludos. Ahí estaba entonces Reiner Torres, que ha hecho una pasantía, ha pasado un periodo, por supuesto, dirigiendo y viendo prácticas en Alemania, que es muy importante, y estudiando un poco también para ser técnico. El que hago...